Esta es la que andamos todos En un olvido tu perfume mágico En ese encuentro telefónico He recordado que estoy loco por ti Y que todo el mundo cabe en el teléfono Que más distancias grandes para nuestra paz Que todo es perfecto Cuando te siento Tan cerca aunque estés En el fondo A varios cientos de kilómetros Tengo un secreto que decirte en mi dolor Cuando creas que sea el teléfono Se quedará pensando en mi corazón Que todo el mundo cabe en el teléfono Que más distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto Cuando te siento Tan cerca aunque estés Oh, no, no Que Dios del mundo cae en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto cuando tú es cierto Tan cerca aunque estés tan viejo Tan cerca aunque estés tan viejo Tan cerca aunque estés tan viejo Tan cerca aunque estés tan viejo